¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es lo que estamos hablando sobre cómo se extraen la madera aquí en la zona de áreas protegidas y esto según la ley de frontera, la ley que regula las áreas protegidas es terminantemente un crimen que se está cometiendo en esta zona está poniendo en peligro la vida de miles de personas y de todos los seres vivos de esta zona, de esta región ¿Todo esto es todos los días prácticamente? Esto es permanente hermano y este es solo uno, eso es diario, aquí bajan 6, 10 camiones diarios por la noche ¿Y este río que está en la parte de abajo significa entonces que se desaparece? Ah no, este río va a desaparecer y aquí moriremos de hambre y de sed muchísima gente Son más de 250 mil personas ¡Suscríbete al canal!